Buenas tardes, buenas noches y otro tipo de datos que es el boolean. El tipo de datos boolean tiene dos valores, true y false. Me quiere o no me quiere. Si te dice te quiero por un rato, eso no te quiere, ¿vale? ¿Vale? Eso va a servir mucho en la vida. No, pero... Como amigo, no. Pues no. Y a mí me gustan las cosas booleanas que parece ser informático. ¿Vale? ¿Va a estudiar? ¿Sí o no? ¿Que no? Pues ya está. Pero no usted, sí, voy a estudiar. Voy a levantar pesas, sí, pero luego pone 20 kilos. Entonces no diga que va a levantar pesas. Ni que va a estar con tus amigos, yo qué sé. Tipo de datos booleanas. Pueden ser verdaderos o falsos. Por ejemplo... Voy a leer un número. Nota igual a... Int... Input... Dime tu nota. Y ahora, en vez de hacer la comparación, y me sirve para explicar los fins mejor, voy a crear una variable booleana que se va a llamar aprobado, que va a ser igual a... Puede ser true, puede ser false, que son cosas que no se puede escribir true o false. Vale, tiene que ser en mayúscula, true o false, o el resultado de un operador, de un operador booleano. Entonces, aprobado puede ser nota mayor o igual que 5. Si yo le doy a print aprobado, ¿qué va a poner en la pantalla? Vamos, depende de la nota que le meta, ¿no? Si le meto un 6, ¿qué va a poner en la pantalla? ¿Qué va a poner? Va a poner true. Y si mete un 4, como vais a sacar mucho en esta asignatura este año, va a poner false. ¿Vale? Pero eso lo puedo usar, que es lo que a mí me gusta, como condición de un bucle, de un bucle, de un if. If aprobado, se ve mucho más clarito la condición así, yo la veo más clara. Print, seguro que te has copiado. ¿Vale? Deja de usar ya, tras GPT. Else. Print. Me alegro mucho. Que hoy me he levantado oscuro. Seguro que te has copiado. Me alegro mucho que haya suspendido. ¿Qué es? Me alegro mucho que haya suspendido. Me alegro mucho de que haya suspendido. ¿De qué? Ya tenía que preguntarle a la de lengua. Yo no, yo ahora mismo no, yo he escuchado a gente decir lo de dos maneras. Dime tu nota. Tres. Me alegro mucho de que haya suspendido. Dime tu nota. Die. Seguro que te has copiado. ¿Cuánto he tardado? Me alegro mucho. Si.